Wow, Sinatra, Sinatra Ey Yo tú sabes cómo es, man Oh, shit, bitch Estoy en el hood, tengo caramelo también a su cus Su culo moviendo hasta ganar el plus Tengo un par de pasos y me mando pa'l club Estoy en el hood, tengo caramelo también a su cus Su culo moviendo hasta ganar el plus Tengo un par de pasos y me mando pa'l club Estamos flaquitos, pesados de flow Estoy con mi shit, drogados, destroy Fumando marito, mando dedos Después ni me acuerdo ni dónde estoy Estoy en el club, vengo a tu puta moviéndomelo Solo quiero jodas, no quiero tu lobo Ahora estoy brillando que parezco el sol Mami, yo soy tu blanco Cuando me viste y me dijiste no vamos Esta noche junto al par explotamos No se capa, me dejaste, no vamos Mami, yo soy tu blanco Cuando me viste y me dijiste no vamos Esta noche junto al par explotamos No se capa, me dejaste, no vamos Y no se que hacer Quedarme contigo nena hasta el amanecer Si viene conmigo yo le doy mi placer Es una bandida, se convierte en mi girl Un, 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 esa nena mueve su cu, cu Mi me gusta su tatu, tu, tu, y yo se que eres tu, tu, tu Ella se viene solo conmigo, se va a mi cama, yo la desvisto A su novio lo deja en visto Ella sabe que es un delito, estoy en el culo Tengo caramelo también a su culo Su culo moviendo hasta ganar el blue Tengo un par de patis y me mando pa'l club Estoy en el culo Tengo caramelo también a su culo Su culo moviendo hasta ganar el blue Tengo un par de patis y me mando pa'l club Estamos chidos y estamos locos Yeah, ese culo me provoco Yeah, bichis yo no estamos rotos Yeah, ahora bichos como oro Ey, estamos chidos y estamos locos Yeah, ese culo me provoco Yeah, bichis yo no estamos rotos Yeah, ahora bichos como oro Ey Wobby Pills Yeah, yeah, yeah Estamos chidos y estamos locos Oh, 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 shit, bitch Música 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 Gracias por ver el video.